Yo soy el hijo del intisol, de la pachamama y del intisol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y del Aymara, del Aymara, del Aymara. Un indio me guía a la libertad, es José Gabriel, José Gabriel. El cóndor canqui y el gran Tupac, es el Tupac amaro, el gran Tupac. Y son mis hermanos cordilleranos. Yo soy el hijo del intisol, de la pachamama y del intisol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y del Aymara, del Aymara, del Aymara. Un indio me guía a la libertad, es José Gabriel, José Gabriel. El cóndor canqui y el gran Tupac, es el Tupac amaro, el gran Tupac. Y son mis hermanos cordilleranos. Yo soy el hijo del intisol, de la pachamama y del intisol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y del Aymara, del Aymara, del Aymara. Un indio me guía a la libertad, es José Gabriel, José Gabriel. El cóndor canqui y el gran Tupac, es el Tupac amaro, el gran Tupac. Y son mis hermanos cordilleranos. Del Aymara, del Aymara. Un indio me guía a la libertad, es José Gabriel, José Gabriel. El cóndor canqui y el gran Tupac. Es el Tupac amaro, el gran Tupac. Y son mis hermanos cordilleranos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la patria mamá y del Inti Sol Yo soy hermano del pueblo Goya, del Germano y del Aymara Del Aymara, del Aymara, un indio me guía a la libertad Es José Gabriel, José Gabriel, el Condor Cantí, el Gran Tupac Es el Tupac, mamá, el Gran Tupac, y son mis hermanos cordillera Al Aymara, del Aymara, un indio me guía a la libertad Es José Gabriel, José Gabriel, el Condor Cantí, el Gran Tupac Es el Tupac, la mano del Gran Tupac, y son mis hermanos cordillera Soy el hijo del intisol, de la pacha mamá y del intisol Yo soy el hijo del intisol, de la pacha mamá y del intisol Soy hermano del pueblo, voy a del inca hermano y de la imará De la imará, de la imará De la malla la libertad,ении sé Gabriel, sé Gabriel No, en la pachaña elaron, de la pacha mamá y del int cruising ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.